¿Alguna reacción de que el exgobernador priista ahora sea ya senador, ayer se registró como senador el exgobernador de Oaxaca? Pues el asunto cuando se le ha tocado el tema al ingeniero Salomón, especialmente del asunto de Alejandro Murat, lo único que le queda es producir el seño porque sí, no le cae muy bien. No se llevaban bien, ¿no? No, de por sí, no había una relación. Pero no se va a Morena precisamente por las diferencias con los Murat, empezando con el papá. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, lo único que hace es decir que él no puede opinar sobre ese aspecto, se le nota en el rostro indiscutible. Pero no le agrada que uno de los senadores de su estado sea el exgobernador Murat, exgobernador priista, que ahora ya también chapulineó, igual que muchos otros. Por ejemplo, vamos a escuchar a Javier Correa, por cierto, Javier Correa, el exgobernador de Chihuahua. Vamos a escuchar lo que decía, hace no mucho, de Morena y del presidente. Es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la información. Es la tragedia de México. Un presidente que siembra el odio, que manipula y falta la verdad. Eso decía Javier Correa, que dice que no es prófugo de la justicia, ya tiene fuego, lo tendrá durante seis años como senador, lo acusan de peculado, de haberse robado cerca de 100 millones de pesos allá en Chihuahua, el estado que gobernó, y por esa razón, precisamente para protegerse, pues se vino a echar a los brazos de Morena, igual que de Morat, igual que del Mazo. Igual que muchos. Igual que el exgobernador de Hidalgo, que ahora es nuestro embajador en Noruega, lo mismo que la exgobernadora de Sonora, Pablo, que ahora está como cónsul en Barcelona, el exgobernador de Sinaloa, Quimino Arras, que es el embajador en Madrid, allá en España, y así muchos. El riesgo de esto, miren, no es por estar a favor o en contra de uno u otro, es que se van desvirtuando, se van debilitando las oposiciones, y un país democrático requiere de las oposiciones, de los grupos opositores, precisamente para que haya un perfil, un régimen democrático sano, porque de lo contrario, y a eso vamos, pues, controlando todos los órganos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues las cosas no van para bien. No, se continúa en el autoritarismo, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Oaxaca estamos prácticamente en el mismo camino, el PRI, por ejemplo, prácticamente desapareció en Oaxaca, aunque claro, obviamente hay vistas de hace muchos años que siguen manejando de que va a resurgir, de que va, pero las vacas sagradas que se conocían en su momento del PRI oaxaqueño, pues se fueron para Morena, y otros se fueron al Verde, que es prácticamente lo mismo. Y lo mismo en Tamaulipas, y lo mismo en muchos estados. Y entonces, buscamos precisamente la impunidad, ¿no? Pues qué gusto darte, desafortunadamente se nos fue muy rápido. No, si no, cuando venas aquí a la Ciudad de México, no dejes de venirnos a saludarnos, a esta también tu casa editorial. Muchísimas gracias. No, al contrario, lo anunciaba, el agresor. El periodista de larga trayectoria en Oaxaca, corresponsal de este espacio, nosotros ya nos vamos, lo dejamos en la alta compañía de Enrique Lascano, la segunda emisión de Línea en Alta Televisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!